Hola, me llamo Julia y en este vídeo os voy a explicar con un ejemplo práctico que es una raíz cuadrada. Hallar la raíz cuadrada de un número es construir un cuadrado con una determinada superficie. Y el resultado final es exactamente el lado de ese cuadrado. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a calcular la raíz cuadrada de 121. Para ello necesitamos estas regletas cuya superficie contiene unidades en forma de cuadraditos. Primero tenemos que tragar el cuadrado de 100 cuadraditos. Después las dos regletas de 10 cuadraditos cada una. Y por último, para formar un cuadrado exacto de 121 unidades, ponemos un cuadradito. Bueno, como podéis ver, hemos formado un cuadrado de 121 unidades. Y os preguntaréis, ¿cómo podemos calcular la raíz cuadrada de 121? Pues es muy fácil. Tenemos que contar los cuadraditos de uno de los lados. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y once. La raíz cuadrada de 121 es 11, porque 11 por 11 es 121. Bueno, nos vemos en el siguiente tutorial.